¡Ajito con ese pase! ¡Rondón! ¡Juampi, Juampi! ¡Gol, gol, 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 gol! Y se rompe el 0-0, Paco, ya puede mover la primera golita en el abaco. Ese que lleva para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo, ni se cuelgan y hay que actualizarlo ni nada. ¡Qué manera de superarles en carrera! El técnico rival se ha quedado con cara de pocos amigos y no me extraña porque ningún defensa ha podido hacer nada.